Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mis culpas. 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 ¡Gracias! 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 se encuentra con su madre, te adoramos oh Cristo y te bendecimos. ¡Apártate, mujer! ¡Quítate! ¡Es su madre! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállate, mujer! ¡Apártate, mujer! Y junto a ella, el discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Reflexión. En su camino hacia el Calvario, Jesús se encuentra con su madre, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha reconocido entre la muchedumbre. Sus miradas se encuentran, y en cada uno de ellos, el sufrimiento, que se hace cada vez mayor al contemplar el dolor del otro, y a la vez, que ambos se sienten consolados por el amor y la compasión que se transmiten. Esta es sin duda una de las escenas más devastadoras del viacrucis, por el cúmulo de motivos de dolor y la aflicción compartida de una madre y un hijo. Corriamos, Madre nuestra, danos tu santa bendición. Vígate a ofrecer a Dios todo lo que hoy haremos y soportemos, unidos a tus méritos y a los de tu santísimo Hijo. Obten para nosotros con tu intercesión, oh Señora, la pureza de la mente y del cuerpo, como la tuya, y condúcenos a la morada eterna, donde tu Hijo reina por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no sois su mal de cada día, perdóname sus ofrechas, como la tuya, nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No crees que en la acción, líbranos del mal, y por la mano del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como la de los principios recientes, por los siglos de los siglos, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz para salvarnos. ¡Apártate, mujer! ¡Denle paz a su madre! ¡Sáquenla! ¡Amén! ¡Véganle también! ¡Váganle también! ¡Apártate, mujer! ¡Váganle también! ¡Váganle también! ¡Váganle también! Por la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, en mi ofrezco mil mis sueños. Te abro mi corazón, en mi ofrezco mil mis sueños. Te abro mi corazón, en mi ofrezco mil mis sueños. Te abro mi corazón, en mi ofrezco mil mis sueños. Eso sí ya nos había dicho.